hay gente, hay personas de todas partes y Juana bueno, perfecto, Tepic, Sinaloa claro, Sinaloa como siempre triunfando en todos en todos los Zoom ok, bueno pues me presento mi nombre es Alejandra Payán yo no soy la persona que te va a dar el día de hoy esta información, yo nada más vengo a darte la bienvenida y a presentarte a las personas que te van a dar la información, a darte algunas indicaciones para que puedas aprovechar al máximo esta llamada, como primero te recomiendo que tengas a la mano en que anotar que tengas a la mano alguna libreta o alguna hoja, este lápiz, pluma, para que puedas tomar notas, créeme que va a haber información que no quieres que se te olvide y te recomiendo anotarla ok, no confíes tanto en tu en tu memoria así que pues a tomar notas igual si surgen dudas las anotas al final de la llamada se va a abrir un espacio para responder todas las dudas que tú tengas y pues bueno la persona que te va a dar esta información una vez dicho esto ya que tengas otra cosa que te recomiendo para que estés súper enfocada en la llamada si puedes prender tu cámara veo que ya muchos la tienen prendida felicidades que bueno que ya tienen prendida su cámara los que falten si pueden prenderla perfecto si no pues no pasa nada pero te recomiendo que tengas total enfoque en esta llamada que si tienes redes sociales abiertas si tienes instagram whatsapp lo que tengas a la mano de distracciones déjalo de lado por este momento para que te puedas enfocar 100% en la llamada igual si estás en algún lugar donde no te estés concentrando del todo también te aconsejo que que te pongas mucha atención o que te vayas a un lugar donde estés un poco más a gusto que no tengas tantos ruidos o tantas distracciones para que puedas aprovechar al máximo esta información créeme que es información de muchísimo valor que normalmente pagarías hay personas o sea que pagamos por recibir esta información y aquí tú la vas a tener gratis ¿no? valora mucho el acceso que se te dio a esta llamada si a ti te dieron el acceso si tú lo pediste o si la persona te habló para invitarte créeme que es porque de verdad vio algo en ti vio algo que a lo mejor tú no ves en ti y te está dando esta oportunidad así que aprovechalo muchísimo ¿ok? y pues bueno la persona que te va a dar esta información primero que nada es una líder de talla internacional es mi mentora una persona que yo admiro respeto muchísimo que está ayudando a muchísimas personas a lograr metas cada vez más grandes cada vez a más personas está ayudando a demasiadas personas la verdad que tiene un equipo muy grande de personas en todo el mundo no creas que nada más aquí en México ella tiene personas en varios países tiene muchísimo equipo la que está apoyando y pues bueno una gran empresaria excelente persona ni se diga así que me gustaría por favor que me inundaras ese chat de muchos cincos que para nosotros son aplausos virtuales así que pongan muchos muchos cincos para recibir a mi líder a mi mentora perdón mire aquí el nombre de Xochit Genesis Sands Genesis Sands para que te va a dar esta información aprovechala mucho ponle muchos cincos y pues bueno líder te dejo la sala venga súper súper tremenda energía tenemos en la sala el día de hoy significa que personas que están buscando resultados se conectaron muchísimas gracias Ale por la introducción la verdad es que yo prácticamente la conozco hace algunos meses y me he dado cuenta que es una persona súper enfocada que siempre está buscando resultados siempre está buscando ayudar a las personas obviamente de Sinaloa tierra de donde salen personas que generan grandes resultados la verdad es que yo la admiro un montón está teniendo excelentes resultados ahorita y estoy segura que en algunos meses va a tener resultados 10 veces más grandes así que si tú la conoces si por ahí entraste porque ella te hizo una llamada o tú la estás viendo en redes sociales y por ahí le dijiste hola Ale aquí estoy síguela vela de cerca porque los resultados que va a tener van a ser impresionantes así que te voy a pedir que le regreses esos cinco cincos que para nosotros son aplausos Ale el día de hoy cinco 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 cincos en el chat venga ahora vamos a arrancar con esta presentación dicen por ahí que el tiempo es dinero y yo creo que es así ya vi que hay varias personas de México y por ahí de otras partes del mundo creo que leí Honduras por ahí Estados Unidos que están conectados y voy a ser muy directa en cuanto a la información que te voy a dar porque lo que quiero es que te quede claro más allá de qué es lo que estamos haciendo cuánto es lo que puedes ganar y en cuánto tiempo ¿sale? antes de arrancar me presento yo soy Genesis Sands Ale habló increíblemente de mí la verdad es que te voy a decir algo antes de arrancar este negocio hace cuatro años ya casi este yo era una persona que trabajaba en una empresa que tú vas a conocer por ahí a lo mejor en Honduras no pero si tú eres de México estoy seguro que la vas a conocer es una empresa que tiene por ahí de lobo una llavecita que da tarjetas de crédito amarillas vende muebles zapatos ropa este teléfonos vende de todo en pagos chiquititos en cómodas quincenas y por ahí dice que mejora tu vida ¿sabes en qué empresa en qué empresa trabajaba? estoy segura y por ahí me dijeron Coppel exactamente en Coppel el mejor a tu vida es es el de ley ¿no? entonces yo trabajaba ahí en Coppel ganaba aproximadamente mil cuatrocientos pesos quincenales habiendo estudiado una carrera yo estudié mercadotecnia y negocios internacionales no me quedó más de otra que irme a trabajar en Coppel porque salí con cero experiencia y me tocó aceptar eso ¿no? mil cuatrocientos pesos quincenales no sé si te parezca mucho te parezca poco la verdad el día de hoy digo híjole neta ganaba bien poquito me dicen por ahí yo trabajé cinco años en ventas ah pues por ahí está otro copeleño como le decíamos allá en Mazatlán este trabajaba ahí la neta la persona que acaba de escribir ahorita me podrá decir sí o no los horarios son bastante bastante largos y la verdad es que la paga pues ya te dije no es buena y el trato que te dan los clientes a veces estás que lloras si me explico entonces por esas razones yo me vi en la necesidad de buscar algo más para desarrollar y para ganar ingresos ¿vale? ahora ya te dije que yo trabajaba muchísimas horas aproximadamente diez doce horas dependiendo qué tan extensa estaba la jornada por temporada y no me quedaba tiempo para nada más ¿sale? mi única alternativa en ese entonces hace cuatro años que no estaban tan de moda los negocios por internet todavía la gente no tomaba clases por Zoom entonces nadie sabía bien qué onda me dijeron tú puedes ganar dinero a través de internet la verdad es que yo siempre he sido una persona muy escéptica pero ahí te va la clave de lo que he hecho desde hace cuatro años para acá cada vez que alguien me dice puedes hacer esto no les creo pero lo hago por si acaso si alguien me dice Génesis tienes que untar mayonesa en el cabello no les creo pero qué crees lo hago por si acaso entonces dije bueno yo no sé si será verdad o no pero ya estudio una carrera ahorita estoy trabajando en Coppel y la verdad en lo que me ascienden a gerente tengo que buscar algo más que hacer mi realidad es que ya llevaba cinco años trabajando en Coppel mi posibilidad es de que me aplicaran el examen entonces cuando vi esta información que te voy a mostrar el día de hoy para mí fue un golpe bien fuerte a mi ego porque había estudiado muchísimos años para generar mil cuatrocientos pesos quincenales y aquí estaba conociendo personas que en muy poco tiempo estaban generando lo que yo a la quincena lo estaban generando al día vale entonces cuando yo vi esto dije definitivamente las cosas han cambiado tengo que hacer algo diferente el día de hoy te digo en ese momento los negocios por internet eran los negocios del futuro aunque ya mucha gente lo estaban haciendo el día de hoy déjame decirte algo el futuro ya nos alcanzó y por ahí está rebasando algunos así que felicidades por estar conectados el día de hoy te voy a decir cómo puedes ganar a través de internet vale hay diferentes formas ahorita te voy a poner aquí en pantalla me pones un uno si alcanzas a ver mi pantalla para explicarte exactamente qué es lo que vamos a hacer va la persona que te invitó el día de hoy o si te invitaste por redes sociales a lo que te va a hacer parte o a lo que te invito que vieras es exactamente esto a que tú te dieras cuenta que adicionar a lo que estés haciendo tú puedes comenzar a generar dinero dicen por ahí alguna vez leí en algún libro trabaja medio tiempo en tu fortuna trabaja tiempo completo en tu trabajo hasta que tu fortuna sea tres veces más de lo que ganas en tu trabajo así que eso es lo que puedes comenzar a hacer la verdad que yo inicié con esto como un plan B y se convirtió en mi plan A y el día de hoy vivo prácticamente de esto ¿de qué se trata esto Génesis? muy sencillo y quiero que esto si puedes anotarlo lo anotes vale esto es súper súper importante el día de hoy lo que quiero que veas y ojalá caches la visión porque si la cachas te podemos llevar a cumplir estas metas ¿sale? el día de hoy estamos arrancando este movimiento con el cual vamos a llevar a 40 personas a ganar redobles por favor de mil a diez mil dólares mensuales ¿vale? de mil a diez mil dólares mensuales no sé si se te haga mucho se te haga poco a mí se me hacía muchísimo dinero el día de hoy después de cuatro años desarrollando estabilidad te quiero decir es posible oye Génesis voy a ganar los mil dólares el primer día no ¿va? pero con un plan que tenemos diseñado que ahorita te vamos a decir exactamente de qué consta lo que vamos a hacer es que lo generes rápidamente y que comiences a capitalizar en dado caso que tú me digas que al igual que yo cuando trabajaba en Coppel no tenía dinero ¿sale? ahora ¿cómo lo vamos a hacer? nos estamos apalancando internet ahorita todo todo prácticamente todo es a través de internet tú pides comida a través de una aplicación tú pides regalos a través de aplicaciones tú ves la televisión a través de aplicaciones y te mueves prácticamente tu vida a través de una aplicación ¿va? ¿quieres saber algo de Ale? vas y ves su Instagram y ves qué hizo hoy qué uña se va a poner hoy si me explico ¿quieres saber algo de alguna persona? y vas y la visitas en redes sociales de lo que se trata esto es de que te apalanques ese tiempo que tú pasas en tu teléfono y en tu computadora el día de hoy en vez de quitarte tiempo y en vez de quitarte dinero lo aproveches y te genere a tu favor ¿sale? entonces ¿cómo es que lo vamos a hacer? déjame pasarte la siguiente pantalla lo vamos a hacer de esta manera suspenso 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 tenemos varias fuentes de ingreso de las cuales creo que no se alcanza a ver mi pantalla completa ¿me pueden poner ahí? por favor un uno si la puedes ver súper perfecto creo que lo de abajo no se alcanza a ver pero tenemos diferentes fuentes de ingresos tú vas a elegir la tuya ¿qué te diría yo? ¿qué te diría yo? imagínate que vas por la calle y te encuentras tirado dos billetes uno de mil y otro de mil ¿cuál juntas? antes decía uno de mil y uno de quinientos pero estás de acuerdo que somos abundantes ¿no? va perfecto dicen que se ve perfecto súper ¿cuál juntarías? exacto por acá me ponen los dos exacto pues déjame decirte acá que no vas a tener dos billetes vas a tener seis formas de generar ingresos ¿sale? ¿cuáles son las siguientes formas? te las voy a explicar a continuación cuatro van a ser de inversiones te vamos a explicar desde la A a la Z qué es una inversión de qué consta cómo realizar tus primeras inversiones paso a paso con expertos que tienen años ganando muchísimo dinero de esto y que nos van a decir prácticamente con bolitas y palitos cómo es que funciona y cómo apalancándonos de esto podemos ganar dinero la siguiente forma de generar ingresos es a través de algo que se llama dropshipping en e-commerce ¿sale? no sé si tú por ahí alguna vez hayas comprado algo por internet ponme por ahí un dos en el chat si hayas comprado por ejemplo por ejemplo en Mercado Libre o en ¿cómo se llama esta página? Amazon o pudiste haber comprado en Aliexpress o pudiste haber comprado en un montón de empresas incluso en Shein o Shein no sé cómo lo conozcas claro mucha gente sobre todo el día de hoy lo que vamos a hacer y lo que te enseñamos a hacer en e-commerce es que tú sin necesidad de invertir en stock sin necesidad de invertir en ropa puedas tener una tienda en línea en la cual las personas estén comprando y tú comienzas a obtener las ganancias ¿qué es lo novedoso de esto? lo importante es que no tienes que invertir en stock si tú quieres vender maquillaje no tienes que comprar el maquillaje para después revenderlo no primero lo vendes y después te decimos cómo contactes a los proveedores para que le manden el dinero al cliente ¿sale? esa es la siguiente forma de generar ingresos ahora hay otra forma de generar ingresos que tiene que ver con network marketing ¿sale? redes sociales ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? tú has conocido personas en redes sociales que se la pasan promocionando que el café que la tienda de ropa maquillaje un montón de cosas y dices tú bueno a esta mujer le pagan de más por estar promocionando y cada tres historias te mete un producto y dices tú claro que lo quiero va esas personas ganan muchísimo por dar publicidad a través de redes sociales te estoy hablando de que hace poquito estaba hablando con una amiga que es influencer y le pagan aproximadamente 15 mil pesos por historia imagínate eso por historia ¿qué es lo que vamos a hacer? en lo que tú comienzas a ganar de las inversiones lo que vamos a hacer es enseñarte a generar redes sociales poderosas que te enseñen a monetizar que puedes ganar también a través de esto ¿sale? te vamos a decir paso a paso igual desde cómo abrir una cuenta hasta cómo generar un vínculo con los seguidores para que puedas ganar dinero a través también de esta parte que ahorita te lo voy a explicar más adelante ahora la parte de inversiones es cómo funciona ¿va? existe un mercado financiero uno de los mercados financieros más grandes del mundo que es el mercado de Forex ¿va? Forex existe hace muchísimos años y las entidades que más mueven dinero dentro de Forex son los bancos ¿sale? ahora el dinero de los bancos ¿de quién es? ¿de quién es? exacto y por ahí sonreíste exacto tú, yo y mío bueno, mío no porque yo no tengo dinero en los bancos en ese tipo de bancos ¿va? pero exacto es dinero nuestro ¿y qué es lo que hacen ellos? agarran el dinero lo invierten generan más dinero la verdad es que porcentaje es bastante bastante alto si a nosotros nos ofrecen un 3% anual ¿qué vamos a hacer enseñándote a invertir a que tú en lugar de dejarle el 90% de tu rendimiento al banco lo obtengas tú ¿va? y tú decidas qué hacer con eso uno lo puedes diversificar y te vamos a enseñar cómo hacer un portafolio de inversión para que no tengas todos los huevos en la misma canasta o puedes gastarlo en lo que a ti se te antoje ¿sale? ahora esto es solo el tipo de inversiones que nosotros enseñamos ¿va? paso a paso bolitas y palitos te vamos a enseñar a hacer inversiones y si puedes anotar por ahí en divisas euro peso dólar yen todas las monedas que te puedas imaginar en el mundo están en este mercado y te vamos a enseñar cómo sacar provecho a su volatilidad ¿sale? ahora segunda forma de inversión va a ser en opciones binarias esta es la forma de inversión que a mí me tiene encantada y que más disfruto ¿por qué? porque estamos en un mundo en el que las cosas las queremos rápido ¿va? si una historia dura más de 15 segundos y la persona está brillable no sé tú pero yo le doy tap, 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 tap rápido porque quiero rápido estar viendo y a veces en silencio ¿va? entonces opciones binarias te va a dar resultados mucho más rápidos con rendimientos aproximados nosotros te vamos a enseñar del 3% ¿vale? dependiendo el día que tú operes ¿qué es lo que hacemos? con este tipo de inversión nosotros te enseñamos a que te capitalices para que después puedas invertir en divisas en forex o que puedas invertir en criptomonedas que es un mercado que estoy seguro ya no es nuevo que probablemente ya has escuchado por ahí de bitcoin te vamos a enseñar cómo sacarle provecho a la volatilidad de estas monedas ¿sale? y también en acciones lo importante es que nos vamos a enfocar en un ABC para capitalizarte y después generar un portafolio de inversión que te esté dando ganancias de estas cuatro maneras ¿sale? ahora génesis requiero mucho dinero para invertir mírame la cara mírame bien te dije que trabajaba en Coppel ¿va? te dije cuánto ganaba ¿estás de acuerdo? mil cuatrocientos pesos quincenales entonces si yo ganaba mil cuatrocientos pesos quincenales y pude aprender a hacer inversiones y ahorita tener un portafolio bastante bastante bueno es porque realmente no requieres millones para comenzar a generar dinero de estabilidad ¿sale? lo que requieres es enfoque y querer ganar de esto ¿sale? entonces ahorita te voy a presentar a personas que ya están ganando de esto que son personas muy exitosas que yo los admiro un montón que los veo crecer todos los días y que lo hicieron y que arrancaron acá y generaron grandes grandes resultados y el día de hoy están apoyando a mucha gente ahora ¿cómo es que vas a aprender de las inversiones? ¿vale? súper sencillo nosotros tenemos una academia donde te vamos a enseñar de manera muy muy simple cómo generar dinero de esto si alguna vez has visto Netflix tal cual va a ser como conectarte a una clase como si estuvieras viendo Netflix y vas a comenzar a aprender de personas que ya tienen resultados ¿sale? no de personas que dicen que tienen sino que ya viven de esto y viven bastante bien tú te vas a conectar a una clase decides la hora y comienzas a copiar y a aprender con profesores como te digo que ganan mucho de este tipo de mercado ¿sale? ahora tenemos múltiples herramientas que van a facilitarte hacia convertirte en un inversionista hay arriba de 100 educadores y tú vas a decidir con quién conectarte sin embargo nosotros te vamos a dar un paso a paso y tenemos muchísimas pero muchísimas herramientas adicionales que lo único que van a hacer es que si tú no tienes tanto tiempo porque trabajas o te dedicas a otra cosa en menor tiempo solamente copiando vas a comenzar a ganar ¿sale? entonces ahorita te quiero presentar en el e-commerce no me voy a meter a esto a profundidad porque todos sabemos cómo es ganar dinero por ejemplo vendiendo algo a través de Mercado Libre en Amazon y esto es un tema que lo tenemos dominado ¿sale? ahorita te voy a presentar a personas que están teniendo resultados bien bien grandes te voy a presentar a una chica que es de Sinaloa por supuesto que está teniendo resultados enormes que cuando arrancó este negocio tenía apenas 19 años la verdad es que cuando yo la conocí dije ¿qué onda? ¿qué hace esta niña tan chiquita acá queriendo ganar más dinero? o sea 19 años yo a esa edad andaba de antro y cuando la vi y vi que tenía un porqué bien grande dije va a tener resultados enormes y la verdad es que lo ha conseguido no solamente para su vida sino que está generando una realidad diferente para mucha gente en Sinaloa yo la admiro un montón la quiero muchísimo y sé que muchos aquí en la sala saben de quién estoy hablando y si no la conoces ahorita que diga su nombre búscala en redes sociales para que te des cuenta la talla de persona a la que vas a tener nos va a dar dos minutos de su tiempo aprovechalos al máximo anótalo y quiero y anótalo más que puedas y quiero que recibas con cinco cincos en el chat a nuestra líder Cristel Bazán venga venga cinco cincos en el chat hola hola ¿cómo están? ¿me pueden escuchar bien? ¿si se escucha? sí perfecto bueno pues mucho gusto a todos mi nombre es Cristel y pues antes que nada agradecerle a Génesis por la introducción me introdujo acá muy padre la verdad es que ahorita que escuchan mi historia van a saber que tengo una muy parecida a la de ella pero se le agradezco mucho Génesis fue de las personas con las que cuando yo inicié la persona que me invitó al negocio se salió o sea me metió y me dejó sola o sea fue como que entra y no me explicó nada no nada porque ella pues era nueva y como que ella no sé no sé ya no siguió y se fue y Génesis fue de las personas que me adoptó yo siempre digo que son como mis papás adoptivos me adoptó y me empezó a enseñar todo entonces pues agradecerle obviamente todo el apoyo tengo tres años que me ha estado apoyando y con todo entonces pues gracias y también regresen los cincos a Génesis por toda la información también que nos ha dado y pues bueno me llamo Cristel tengo 22 años como dijo Génesis yo inicié este negocio a los 19 yo trabajaba en un call center tomando llamadas de servicio al cliente me dice alguno de ustedes ha trabajado en un call center es más los de Coppel probablemente alguno de ustedes es el call center también este porque sé que el CAD es un trabajo muy común aquí en Sinaloa trabajar para el CAD de Coppel este yo trabajaba en un call center en Guadalajara Jalisco trabajaba mínimo nueve horas diarias y digo mínimo porque te dicen nueve y luego son como quince pero mínimo nueve horas diarias seis días a la semana y estaba ganando menos de diez mil pesos al mes menos de quinientos dólares para los que están en otros países que es lo normal o sea en México y en toda Latinoamérica eso es lo normal que gana una persona yo sin carrera sin nada pues yo estaba viviendo sola por cuestiones de la vida no estaba viviendo con mis papás entonces era o trabajo o me muero de hambre entonces empecé a trabajar el call center fue el trabajo que me dieron sin experiencia sin carrera ni nada pues ahí estaba trabajando la verdad no me tomó mucho tiempo darme cuenta que esto no era para mí era como que uy ya llegué mucho gusto ya me quiero ir yo ya estaba sufriendo desde mi primer mes ya estaba llorando me acuerdo que tuve como tres como quiebres emocionales ahí en el trabajo mi entrenador me calmaba de que todo va a estar bien porque me gritaban en el teléfono era un shock y la verdad es que no estaba feliz con eso y después un tiempo me promovieron a supervisora terminé ganando menos porque ya no me daban comisiones de ventas fue un rollo la verdad entonces una amiga me marcó un día y me dice oye acompáñame una conferencia y yo conferencia de que oye tú digo acompáñame y yo bueno fui con ella ahí fue donde conocí a Génesis por primera vez y nos presentaron un tal Iván Tapia estaba ahí en el escenario yo no sé quién era y empezó a explicar un negocio y no le entendí nada no le entendí nada pero o sea yo nada más escuché como la mitad porque aparte llegamos tarde me explicaba el negocio la verdad no tenía no tenía dinero para entrar no tenía inversión no tenía nada o sea no para los que dicen que están quebrados yo tenía como cinco dólares en mi cartera y esa era mi fortuna pero todo lo que tenía porque era estudiambre bueno empleada entonces no tenía dinero pero eso fue lo que me lo que me desgastó me acuerdo que Quetzal dijo Quetzal también mi líder para Ján Génesis este me dijo de que hoy bueno dijo en una casa que fuimos de que si tú no tienes dinero y trabajas entonces no tiene punto el que trabajes porque trabajas por dinero y no tienes dinero entonces cuando él dijo eso me acuerdo que yo dije no manches o sea si es cierto o sea yo no trabajo por gusto entonces dije voy a entrar entré mis metas eran uno salirme de trabajar obviamente salirme de trabajar sacar a mi mamá de trabajar era una de mis metas más fuertes y yo pues independizarme bien o sea mucha gente piensa que independizarse es vivir solo pero ahí están contando monedas eso no es independizarse eso es ir a sufrir solo la neta entonces yo estaba así yo estaba sufriendo sola entonces yo quería independizarme bien continué con el negocio poco a poco fuimos iniciando actualmente tengo tres años en la empresa tres años felizmente desempleada yo renuncié a mi empleo en marzo del 2018 desde entonces no he vuelto a tocar un empleo y no pienso volver a tocar un empleo este mi mamá tiene un año y medio más o menos que ya no trabaja y pues gracias a Dios el estilo de vida ha cambiado ahorita estamos viajando estamos conociendo muchas personas haciendo este negocio el mes pasado justo fue mi mejor mes que he tenido todo el negocio en la área de trading y pues también en la red estos últimos meses han sido muy buenos entonces esos son los resultados la verdad es que yo no soy nadie especial te soy honesta o sea no hay nada que yo haga que tú no puedas hacer simplemente has tomado una decisión o sea tomado una decisión de querer hacerlo y echarle muchas ganas yo soy platino 2000 del equipo ahorita vas a escuchar qué significa eso en la parte del trading pues muy bien gracias a Dios el mes pasado tuvimos ganancias de un poco más de 8 mil dólares que nunca me esperé que yo pudiera ganar esas cantidades entonces todo todo ha ido muy bien muy agradecida este y pues vamos por muchas metas más este año vamos por un nivel que se llama Sherman que son más de 10 mil dólares al mes entonces es algo que a mí me motiva algo que a mí me ha ayudado y pues más que nada poder aportar a mi familia eso es lo que a mí más me mueve saber que nunca les va a faltar nada saber que los puedo ayudar en lugar de pedirles ayuda entonces eso eso es básicamente mi 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 poquito que les quiero compartir no sé si hay algo más que quieran que comente Genesis pero pues eso es básicamente la historia de cómo yo estoy aquí y cómo me ha ido venga super ¿me escuchas? sí va perfecto acá solucionando problemas técnicos venga entonces muchas gracias Cristel sabemos que has tenido un recorrido impresionante gracias por regalarnos estos dos minutos y por inspirar a las personas que están en este Zoom así que chicos quiero que le den esos cinco cinco cincos a Cristel Bazán que está haciendo ustedes no saben pero está haciendo un trabajo impresionante con las personas sobre todo en Sinaloa para cambiar la realidad económica de muchas familias así que vengan esos cincos super 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 ahora te voy a presentar a una persona que definitivamente para mí no necesita presentación es un es un hombre que desde que yo conocí es de esa gente que cuando lo ves ay no sé si se escuchó algo de más pero es una persona que cuando tú lo ves no puedes evitar sentarte a escucharlo es una persona que tiene una sabiduría muy impresionante no solamente en cuestión de negocios sino en general en la vida a mí me ha enseñado tremendamente más allá de ganar dinero a ser una persona más feliz y el día de hoy lo vamos a tener unos minutos para que te enseñe cómo es que él lo ha hecho actualmente está generando el negocio no solamente aquí en México sino que tiene una organización muy grande en Italia ya está impactando hasta familias italianas es una persona que está ganando no sé si lo puede decir todavía pero está ganando mucho dinero de este negocio tiene por ahí otros negocios que pudo generar a partir de este es una persona súper comprometida es un hombre visionario de esa gente que tú quieres conocer y quieres mantenerlo cerca en tu vida porque sabes que los resultados que va a tener si te quedas y lo escuchas un poquito un poquito de lo que diga puede tener un impacto grande en tu vida y transformarla de alguna manera yo estoy bien agradecida con él porque gracias a él el día de hoy tengo los resultados que tengo y ha generado un impacto fuerte no solo en mi vida sino en la vida de mi familia así que te voy a pedir que lo escuches con atención que aproveches muchísimo su tiempo que si tienes por ahí una libreta apuntes tomes nota tomes nota y aproveches su tiempo y que lo recibas con 555 en el chat a mi mentor el señor Cristian Álvarez venga 5555 en el chat hola hola como están como estás líder super líder muy agradecida que estés el día de hoy aquí nos hayas dado unos minutos con gusto la verdad estoy muy contento de ver tanta gente reunida un jueves cualquiera a estas horas creo que ya son arriba de las 9 no 9 de la noche de Ciudad de México y nada pues un saludo desde acá de Tijuana ahorita viendo la información que se da la verdad estaba regresando a mis inicios cuando yo inicié y dije wow como hemos evolucionado en empresa y también en liderazgo así que pues yo nada más vengo aquí a contarle un poquito de mi historia a la gente como yo inicié la verdad es que ahorita me presentan de la manera que me presentan y bueno pues puedes ver un poco esta es mi casa se ve grande pero cuando yo inicié no tenía ni casa estaba viviendo en la casa de un amigo en la casa de sus papás para ser exacto no tenía carro era una persona que tenía una vida sin propósito no sé si alguien de los que está conectado de repente siente que trabaja que le echa ganas pero su vida no tiene un propósito realmente lo estás haciendo por simplemente generar dinero pagar deudas el carro la colegiatura la casa todas estas cosas entonces yo estaba trabajando en ese entonces yo pensaba que era emprendedor y yo era chofer de Uber y yo pensaba que era emprendedor porque yo pues había hecho mis propios horarios para manejar entonces yo estaba manejando como Uber cuando me marca un amigo mío de la preparatoria que se llama Iván Tapia que el día de hoy es uno de los líderes de más alto impacto en la industria de redes de mercadeo y me marca y me invita para entrar a esta oportunidad me invita cuando yo estaba en la peor situación económica que tú te puedas imaginar vi la información vi que era Forex vi que era un negocio de la era digital yo ya había leído un poquito de libros de educación financiera como Robert Kiyosaki y dije va que es lo peor que puede pasar 200 dólares más endeudado pues ni más rico ni más pobre ya no se puede más tomé la decisión de vender algunas cosas que yo tenía yo no contaba con el dinero vendí de hecho unos audífonos como en 200 dólares me inscribí a la academia bien emocionado la verdad sentía algo en mi ser que me decía este va a ser el proyecto donde yo voy a poder lograr mis metas y mis sueños y estudiando la academia que Génesis les acaba de mostrar dos horas diarias todos los días ahí yo siempre hago el mal chiste de que siempre digo no había prioridad más grande que yo educarme en cómo operar los mercados financieros no había baby shower más importante boda más importante partido de fútbol o sea yo realmente me dediqué a estudiar y es el mensaje que yo le quiero dar a todos los que están aquí como invitados si vas a entrar asegúrate de entrar no emocionado sino convencido de que tú vas a poder educarte financieramente en esta academia entonces yo estudié dos horas diarias todos los días y en nueve meses empecé a ganar 500 dólares diarios mil dólares diarios de lo que son los mercados financieros y de ahí a los 13 meses la gente empezó a entrar al equipo y bueno construimos lo que es un Sherman 10 que ahorita van a saber un poquito de eso y empezamos a expandir toda la visión a más partes de México como Guadalajara llegamos hasta nuestra tremenda líder Genesis Sands fuertes 5 en el chat ahí para nuestra líder Genesis Sands fuertes 5 próxima a Sherman 10 de la compañía ahorita van a saber un poquito qué es eso pero empezamos a llegar a lugares como Guadalajara Sinaloa desde aquí desde Tijuana y el día de hoy esto es una realidad somos arriba de 6 mil personas ya en la organización que estamos educándonos y aprendiendo y un poquito de los resultados y se los digo con toda la humildad del mundo no es por presumirles pero quiero inspirarlos como vengo de la nada de estar durmiendo literalmente en el cuarto de tiliches de la casa de los papás de mi amigo el día de hoy tener una casa muy bonita haber jubilado a mis dos padres que vivían en San Diego el día de hoy ya gracias a Dios oficialmente ayer nueve fuentes de ingresos nueve negocios que no tienen nada que ver con este y negocios en Estados Unidos la verdad me siento muy bendecido con Dios este cinco años han pasado y lo único que te puedo decir es que vamos iniciando ok vamos iniciando y lo más importante todas las personas nuevas les quiero dar este mensaje estás iniciando cuando tenemos más experiencia cuando tenemos más ganas de ayudar a más personas a que lleguen a tener los resultados que tenemos créanme cuando se los digo es increíble ver como mi vida y la vida como la de Génesis el otro día me mandó unos videos Génesis regresó a su barrio ok a su barrio donde ella salió ahí en Mazatlán me mandó unos videos se los juro estaba aquí mi mujer Melisa que ahorita anda allá afuera jugando con los niños este le mostré el video y casi se nos salían las lágrimas de ver tanto crecimiento en las personas créeme cuando te lo digo yo sé que a lo mejor no lo crees porque es por videollamada y dices pero por qué alguien me quiere ayudar por qué alguien me quiere invitar créeme cuando te lo digo tanto yo como todos mis líderes Cristel Génesis Quetzal y todos los grandes líderes estamos buscando cambiar vidas estamos buscando cambiar mentalidades creemos que México y Latinoamérica son países que tienen la capacidad de trascender pero ocupamos cambiarle la mentalidad a las personas y nada más quiero dejarte con este mensaje cuando fue la última vez que a ti alguien te quiso ayudar y te quiso educar financieramente nunca te quisieron educar financieramente ni en la primaria ni en la secundaria ni en la preparatoria y si fuiste a la universidad tampoco te quisieron educar financieramente porque te voy a decir algo para el gobierno es muy pero muy peligroso que su gente se eduque financieramente porque cuando las personas se educan financieramente ya no requieren ya no requieren más de las migajas de un gobierno y eso es lo que yo te quiero invitar el día de hoy a mí me estaban preguntando oye ¿y por quién vas a votar? y yo no la verdad no me interesa mucho porque pues yo yo hago mi propio destino el tener educación financiera te va a dar el poder de tener la libertad que tú siempre habías buscado así que yo te quiero felicitar por estar conectado el día de hoy aquí te quiero dar la bienvenida de antemano a este gran equipo y quédate hasta el final tenemos sorpresas para todas las personas que tomen la decisión correcta y quieran unirse a este equipo así que les mando un fuerte abrazo a todos muchas gracias por invitarme Líder Génesis nos vemos en Guadalajara ya muy pronto ya quiero que sea agosto 30 digo julio 31 para estar ahí con todos ustedes con todos los nuevos líderes y disfrutar de un gran evento en Guadalajara un abrazo a la distancia saludos a Angelito que Dios me los bendiga nos vemos en la cima del éxito venga venga 5-5-5-5 para mi mentor de verdad que es un placer siempre escucharlo y darte cuenta de la visión que tenemos para este proyecto la verdad es que él es una persona que está apoyando a muchísimas familias y tenemos la bendición de contar con su apoyo y de que nos esté guiando súper de cerca para tener los resultados que él tiene por ahí le voy a pedir al staff por favor que me ponga su Instagram ahí en el chat para que si te quedó alguna duda terminando esta presentación puedas ir a su Instagram y ver los resultados que tiene en fotos en videos y escuchar un poquito más de él así que 5-5-5 en el chat y ahora te voy a presentar a la persona que te va a enseñar la siguiente forma de generar ingresos ¿te acuerdas que te dije que había 6 formas de generar y hasta ahorita te he enseñado solo 5 te voy a presentar a la persona que está dominando completamente esta cuarta forma de generar ingresos es una persona que a mí me ha enseñado demasiado fue la persona que cuando me vio en Coppel dijo Génesis tú acá te estás desperdiciando podrías estar ganando mucho más dinero y dándole la vida que se merece a tu familia así que la verdad es que yo cero creía en este tipo de negocios pero sabía que él era una persona que tenía una reputación intachable y que era de esas personas que ya eran conocidas en el mundo empresarial que la gente lo ubicaba que era sinónimo de negocios consolidados y de éxito dije si una persona como él que está generando ya tanto dinero en múltiples negocios me está diciendo que esto es una buena oportunidad yo tengo de dos o me quedo viendo como un negocio más comienza a generar más dinero y yo aquí siguiendo cobrando en Coppel o me uno ahorita a él que está iniciando y el día de mañana estar ganando eso que él me dice que va a ganar junto con él así que yo la verdad que con los ojos cerrados le dije va está bien tú dime exactamente qué es lo que tengo que hacer porque yo tengo cero experiencia y así como me volví buenísima y la mejor cajera en Coppel lo voy a hacer acá así que es una persona que siempre está enfocada en ayudar a más gente yo lo admiro un montón tiene de verdad una vocación de dar increíble es una persona que tiene experiencia muchísima en negocios muchísima en emprendimiento y que el día de hoy nos va a dar unos minutos para explicarte cómo funciona este negocio y cómo puedes ganar más dinero así que te voy a pedir que recibas con 5555 en el chat a mi líder a mi mentor la persona que hizo posible que el día de hoy esté ganando lo que estoy ganando el señor Quetzal López venga 5555 en el chat listo listo cómo están cómo están mi gente un gusto estar con ustedes aquí Quetzal López Génesis cómo te encuentras un gusto un gusto estar aquí con todos 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 ustedes y vamos a vamos a darle con toda esta presentación la verdad que estoy muy emocionado con todo lo que hemos estado viendo mi gente toda esta información ha sido una gran gran información quien de ustedes ya vio la visión y dice ¿sabes qué? yo ya empiezo a ver la visión de que con este proyecto yo puedo generar un ingreso extra yo puedo ser de Génesis al inicio te comento de que estamos buscando personas que ganen 40 personas que ganen de mil dólares a 10 mil dólares de aquí a fin de año ok de aquí a fin de año estamos buscando 40 personas que quieran ganar de mil a 10 mil dólares quiero saber si aquí entre las 154 personas tenemos por lo menos 10 personas o 20 personas que quieran ganar de mil a 10 mil dólares de aquí a final de año entonces cuando me mostraron cuando me dijeron eso me dijeron vi una presentación como esta y me dijeron que queremos estamos buscando tanta cantidad de personas que quieran ganar de tanto a tanto y al inicio cuando yo estaba era de mil a cinco mil dólares en ese primer año ok cuando yo vi la presentación de mil a cinco mil dólares y yo dije yo voy por los cinco mil dólares yo voy por los cinco mil dólares y le dije a Génesis Génesis tienes que ver esta información y vio la información y le dije ¿por qué vas? y me dijo también voy por los cinco mil dólares hoy te puedo decir que Génesis después de tres años y medio de la compañía en sus primeros ocho meses se fue de ganar alrededor de doscientos dólares en Coppel ok bueno menos como trescientos dólares en Coppel no menos no como ciento eran mil cuatrocientos dos mil ochocientos estamos hablando de ciento cuarenta dólares en Coppel lo digo en dólares por las personas que sé que están de otros países también ciento cuarenta dólares mensuales en Coppel o en otras palabras dos mil ochocientos pesos al mes mexicanos se fue a ganar arriba de cinco mil dólares arriba de cien mil pesos mexicanos en sus primeros no primer año primeros ocho meses y arriba de seis mil dólares en su primer año ¿quién empieza a decir ¿sabes qué? creo que esto es para mí creo que yo también podría y por aquí vi una persona que dijo yo quiero pero no sé si pueda y mira yo sé que a veces es complicado creer que podemos cuando hemos estado viviendo en un en cierto nivel donde todo el mundo allá afuera nos dice que no se puede donde todo el mundo allá afuera dice que es imposible donde todo el mundo allá afuera dice que el dinero no crece en los árboles que es difícil hacer las cosas pero adivina qué vas a entrar en un ambiente totalmente distinto donde te vamos a decir si puedes y donde no vas a ser el único raro porque vas a conocer personas como el señor Cristian Álvarez que están ganando arriba de cincuenta mil dólares mensuales ¿a quién le gustaría antes de sus treinta y cinco estar ganando arriba de un millón de pesos mensuales mexicanos? wow a mí eso me vuelve loco porque es la posibilidad de poder estar en las grandes esferas haciendo negocios correctos haciendo negocios leales haciendo negocios honestos solamente cuando piensas grandes cantidades en qué piensas narcos políticos o están robando pero fíjate que hemos sido programados de esa manera y no necesariamente tiene que ser así lo voy a enseñar y ahorita ya Génesis te dio una excelente explicación y presentación sobre cómo es que estamos ganando de los mercados financieros y conociste a Cristel Bazán una gran líder que a sus diecinueve años estaba ganando arriba de veinte mil treinta mil pesos mensuales estaba ganando porque ahorita ya está ganando mucho más cincuenta sesenta setenta mil pesos mensuales tres mil dólares cuatro mil dólares al mes cinco mil dólares al mes entonces me encantaría que antes de comenzar con toda esta información les pusieras un fuerte cincos en el en el chat cinco cincos para Génesis por la gran información que te acaba de dar por Cristian Álvarez por su testimonio y por la por la información y a Cristel Bazán y también a Ale Payán que dio la introducción de esta de esta información así que mi gente felicidades por estar aquí y al final de esta de esta de esta información yo ya voy a voy a ser bien breve pero al final de esta información te voy a dar una promoción ok porque también entiendo que a veces no estás en tu mejor momento a veces no estás preparado no te avisan de que va hey llega una oportunidad en seis meses prepárate no tal vez no estamos preparados pero nosotros estamos preparados para apoyarte para que tú puedas iniciar cuanto antes así que me voy a ir con esta información y pero antes de eso quiero ponerte aquí los instagrams aquí está el instagram de Génesis Sands aquí puedes buscarla toma el screenshot a esto toma el screenshot de esto Génesis Sands R aquí está su instagram también te pongo aquí el instagram de cristian álvarez savage for the money ok y el de cristel lo puedes encontrar aquí va a estar este primero cristel bazán aquí puedes también encontrar su instagram y pues buenísimo mi gente y me voy a la información aquí está mi instra me puedes buscar como Quetzalópez Quetzalópez la gente dice oye pero será verdad será verdad que la gente puede ganar a través de el internet a través de negocios digitales totalmente mi gente así que bueno la pregunta más importante que nos hacen es ¿cómo puedo comenzar? ¿cómo puedo comenzar? y para eso quiero que me pongas en el chat una letra A si a ti lo que más te gustó fue la parte de los mercados financieros si tú dices yo quiero yo quiero comenzar en los mercados financieros ponme una letra A en el chat aquí le ponemos letra A si a ti lo que te gustó fue la parte de los mercados financieros ganar dinero a través de las inversiones ponme una letra B ok ponme una letra B en el chat si lo que te gustó más aunque no se habló mucho de esto pero porque ya lo sabemos es crear una tienda virtual ok todo el mundo hemos comprado algo por internet te lo juro todo el mundo hemos comprado algo por internet y por aquí hay una persona que dijo no yo nunca he comprado pero te aseguro que has pedido Uber Eats seguro que has pedido un Uber ya compraste por internet ok te aseguro que tal vez contratas Netflix ya compraste por internet o tal vez contrataste Spotify ya compraste por internet entonces todo el mundo hemos comprado algo por internet y ponme un número 2 si te gustaron las dos partes y tú dices yo quiero todo yo quiero todo yo quiero tener múltiples fuentes de ingresos ok ahora ya que sabes eso porque te pregunto eso porque lo que quiero es que estés bien centrado y enfocado en la siguiente información que te voy a dar ok te voy a dar la siguiente información ok te voy a dar lo que son los precios ok antes de darte la tercera forma de ganar dinero ahorita al final te voy a dar la tercera forma de que puedas generar ingresos y que hagas de que tu celular se transforme en una máquina de hacer dinero que cada vez que estés en Instagram estés ganando dinero a quien le gustaría a quien le gustaría ganar dinero en Instagram si ya pasas tiempo en redes sociales fíjate la otra vez estaba leyendo una estadística que dice que las personas que tienen menos de 20 años si tienes menos de 20 años entras en la siguiente estadística los que tienen menos de 20 años pasan alrededor de 10 horas al día en redes sociales entre TikTok Instagram Facebook etc ok si tienes menos de 30 años pasas alrededor de 8 horas al día en internet muy similar básicamente lo que pasa a una persona trabajando en un empleo ok si tienes menos de 40 años ok de los 31 a los 40 años pasan alrededor de 4 horas en redes sociales ok 4 horas 6, 4 horas en redes sociales y a partir de los 40 en adelante pasan 3 horas más o menos en redes sociales por día ok entonces imagínate eso aquí le gustaría que sus redes sociales puedan una fuente de ingresos que nada más por tus redes sociales empezarás a ganar 1000, 2000 dólares al mes eso te voy a decir al finalizar esta presentación y bueno aquí te van los precios ok y algo bien importante es que tú estés dispuesto a invertir en tu persona ok hay personas que me dicen oye Quetzal por de repente ven nuestras historias y ven que nos la pasamos viajando la semana pasada estaba en Sinaloa estaba en Mazatlán de vacaciones y después de ahí me pasé a otra ciudad y luego estaba en Tepic de vacaciones y luego nos venimos a otra ciudad de vacaciones y la gente dice oye es que ustedes se la pasan de vacaciones y nosotros tenemos un hashtag Genesis y yo que es una vida de vacaciones ok es lo que nuestro hashtag una vida de vacaciones ¿por qué? porque yo no creo que tú viniste a la tierra a la vida a pasártela trabajando toda una vida o quien dice yo si vine a trabajar toda la vida yo creo que vinimos a disfrutar si a trabajar pero a disfrutar mi gente vinimos a disfrutar si Dios creo y no sé en lo que creas pero si Dios el universo la Pachamama creó tantos lugares hermosos en el planeta no es para que te la pases en una sola ciudad toda tu vida es para que vayas y disfrutes de todo el mundo ¿quién está conmigo? ¿quién dice el número 333 en el chat? si dice sabes que yo fui creado para disfrutar el planeta yo fui creado para disfrutar tantos lugares en el mundo yo quiero conocer muchas ciudades y ponme un 4 si tú crees que tú y tu familia se merecen el mejor estilo de vida que no se merecen estar trabajando todo el tiempo sino que se merecen un buen 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 estilo de vida que pueden viajar cuando quieran comprar el carro que quieran tener la mejor casa y comer en los mejores restaurantes que no vayas al restaurante y estés viendo el lado de los precios sino que digas así como pedimos nosotros llegamos a un restaurante y decimos cuáles son los 3 mejores platillos o cuáles son los 3 platillos que más te piden y el mesero dice este y este y este y le decimos a ver cuéntame qué son esos 3 nos cuenta rápido perfecto tráeme este y este uno para ella y uno para mí ok no fui creado para ver los precios de la carta fuimos creados para comer lo mejor vivir lo mejor y tener las mejores experiencias y justamente este movimiento Join the Movement es creado para eso para llevarte a ti a tener las mejores experiencias así que pero para eso tú tienes que pagar el precio paga el precio del éxito para que después no pagues el precio del fracaso pagar el precio del fracaso es que no tengas la vida que quieres no tengas el carro que quieres no tengas la familia que quieres no tengas la casa que quieres y al final de la vida la gente dice hubiera querido más tiempo hubiera querido aprovechar más hubiera querido hubiera querido hubiera querido ¿por qué no vivir una vida que merezca ser vivida? y para eso tienes que prepararte y para prepararte hay que invertir dicen por ahí que si una persona no está dispuesta a invertir en sí mismo es porque no se considera una buena inversión ponme un 4 en el chat si tú te consideras una buena inversión si tú dices yo soy la mejor inversión de mi vida hay gente que invierte mucho allá afuera hay gente que invierte en su carro invierte en su casa invierte allá invierte allá pero no invierte en sí mismos ponme un 4 en el chat si tú dices yo soy la mejor inversión de mi vida y por eso te quiero presentar aquí los precios y siempre pregunto cuando estamos en auditorios grandes de 500,000, 5000 personas preguntamos ¿cuántos de ustedes estarán dispuestos a invertir mil dólares al mes para ganar 10,000 dólares al mes? si todo el mundo levanta la mano o para ganar 15,000 dólares al mes 20,000 dólares la gente levanta la mano esta academia por ejemplo la parte de de e-commerce tiene un costo de 324 dólares la inscripción 324 dólares nada más ahora si te gustó la parte del trading cualquiera de las academias que tú quieras ya sean si quieras ganar en forex si quieras ganar en high frequency o sea en binarias si quieras ganar en acciones o en criptomonedas cualquiera de esas academias te cuestan 234.95 cualquiera ok ahora ¿qué te recomiendo yo? que contrates una academia que se llama Elite es la academia donde te van a enseñar de todo te van a enseñar de inversiones todo sobre inversiones ok te van a enseñar de inversiones en forex de inversiones en binarias en criptomonedas en acciones básicamente que puedas ganar de Apple de Facebook de Coca-Cola de cuando sube el peso cuando baja el dólar cuando sube el euro cuando sube o baja el bitcoin tú puedes ganar de todos lados el precio normal es de 940 dólares pero tenemos una promoción a solamente 324 dólares ahora toma el screenshot de esto que te estoy poniendo porque al final te voy a dar una promoción especial solamente para las personas que se quedan hasta el final y lo más importante ni siquiera es la promoción es que si tú entras te vamos a enseñar paso a paso como en tus primeros 30 días escucha bien en los primeros 30 días tú te puedas ir de cero a ganar de 600 hasta 1000 dólares mensuales de cero o sea sin saber nada en los primeros 30 días ganar 600 dólares o hasta 1000 dólares en los primeros 30 días ahora no es algo que apenas estamos inventando estamos probando un servidor llevo 3 años y medio dentro de esta compañía armando planes de acción como este y apoyando a más personas Cristian Álvarez con 4 años y medio dentro de esta compañía apoyando y creando muchos líderes de hecho Cristian Álvarez es mi mentor personal gracias a él estoy ganando lo que estoy ganando en este momento pero en esta vez decidimos hacer esta presentación especial porque el objetivo es que tú en los próximos 30 días es más de aquí al primero de agosto de aquí al primero de agosto tú estés ganando de 600 a 1000 dólares ¿a quién le gustaría? ponme un yo en el chat si dices yo quiero ganar 600 a 1000 dólares en mi primer mes yo quiero ganar eso ahora ¿estarías dispuesto a invertir tan solo 324 dólares? pues claro es negocio o sea inviertes 324 ganas 600 es negociazo ok ya ganaste el doble pero te tengo promociones hasta el final que vas a decir no es cierto o sea está regalado está regalado pero te quería mostrar primero los precios para que puedas valorar ahora fíjate lo siguiente por aquí viste en la diapositiva anterior que hay una mensualidad o sea hay un precio inicial 324 dólares y cada mes hay un pago a partir del segundo mes de 274 dólares ok 274 pero puedes tener la posibilidad de ganarte una beca hay gente que me dice que sale y quiero aclarar algunas dudas que tal vez tienes en este momento oye ¿qué garantía hay de que yo voy a ganar tal cantidad de dinero? la garantía eres tú dime ¿qué tan garantía eres tú? de seguir instrucciones y hacer lo que te vamos a decir si tú eres una persona que sigue instrucciones adivina que te vas a ir a la luna vas a ganar grandes cantidades a mí me hicieron un plan para que en mi primer año y medio me fuera por 100 mil pesos mensuales le dije voy más rápido en menos de un año ya estaba ganando los 100 mil pesos mensuales no te lo digo por presumir te lo digo para que sepas que si tú eres una persona que está dispuesta a seguir instrucciones y a seguir el plan de acción que te vamos a dar tú en los primeros 30 días te podrías ir por 600 a mil dólares ahora no quiero hay gente que dice no quiero pagar la mensualidad o ¿cómo le puedo hacer? como IAM es una academia ¿ok? ya escuchaste es una academia de educación para que puedas ganar dinero de los mercados los mercados financieros del dropshipping y del internet para mí más que nada es una academia de vida realmente como es una academia tú puedes ganar una mensualidad gratis o todas tus mensualidades gratis ¿qué es lo que necesitas hacer? lo mismo que hace que te dice Uber que hagas para ganar viajes Uber te dice recomiéndalo con más personas la aplicación y cuando ellos viajen por primera vez te voy a regalar un viaje nada más oye Uber y si viaja otra vez la persona y me regalas otro viaje no nada más te regala un viaje adivina qué hace IAM IAM sí te va a regalar más viajes te va a regalar meses y tú invitas a dos personas solo dos oye si invito a una tengo un mes gratis no tienen que ser dos pero si esas dos reconsumen ¿qué va a pasar? tienes otro mes gratis y esas dos personas vuelven a consumir ellos vuelven a tener otro mes tú vuelves a tener mes gratis esto lo tienes que ver como una carrera universitaria y justamente hoy hablaba en redes sociales de esto que velo como una carrera de tres a cuatro años así como tú tuviste tu carrera universitaria te tardaste de tres a cuatro años o la gente tradicional hace eso de tres a cuatro años para hacer una carrera y al finalizar quiero que me pongas en el chat ¿cuánto termina? todos los que son graduados de universidad pónganme en el chat ¿cuánto ganabas cuando terminaste la carrera? o sea terminaste la carrera te dieron tu título ¿cuánto ganabas de la carrera de tus estudios en ese momento? ¿cuándo te graduaste? primer día de graduado ¿cuánto dinero ganabas? cero exactamente cero pesos ¿por qué? porque apenas tienes el título apenas vas a ir a buscar el trabajo apenas vas a ir a buscar la chamba o la papa como dicen allá afuera aquí en México así dice mucha gente entonces en IAM es totalmente distinto en IAM desde el primer mes ya estás ganando imagínate cuánto vas a ganar en tus primeros cuatro años ok y por aquí dice una persona yo no estudié porque no tenía con qué no te preocupes no te preocupes no decía le voy a confesar ¿quieren un secreto? ¿quieren un secreto acá entre nos que no suelo decir? yo estuve estudiando en el TEC de Monterrey Quetzalópez tuve la fortuna y la oportunidad de que mis papás ahorraron desde que yo estaba muy chiquito ellos planearon son muy planeadores planearon mi futuro y desde que yo estaba chico estuvieron en un fondo de inversiones invirtiendo cada mes parte de su mensualidad de lo que ganaban para que Quetzalópez estudiara en el TEC de Monterrey no vengo de una familia bien económicamente pero son muy trabajadores mis papás y ahorradores estudié en el TEC de Monterrey y en el último semestre decidí no graduarme ¿por qué? porque dije no quiero un título para ser un empleado más yo no vine a la vida a ser un empleado más vine a ganar en grande afortunadamente y tomé la decisión porque ya estaba en la llama academy dije wow esto es impresionante esto es a lo que me voy a dedicar no a tener un título y a ser empleado de alguien sino apoyar a más personas a transformar su vida financiera así como yo estoy transformando la mía así que bueno esa es la parte invitas a dos personas tienes mensualidad gratis y haciendo un resumen de lo que ahorita Genesis te menciona o te habló que hay más de seis fuentes de ingresos en tres modelos de negocios primer modelo de negocio la parte de las inversiones el trading ahí tienes cuatro formas de ganar dinero siguiente modelo el dropshipping hay más de una forma de ganar dinero porque puedes tener varias tiendas virtuales y vendiendo productos alrededor del mundo y última forma de ingresos es el networking escribe lo siguiente escríbelo hoy en día gana más dinero quien tiene más contactos que quien tiene más títulos y es fuerte hoy en día gana más dinero quien tiene más contactos en sus redes sociales que quien tiene más títulos tú ves personas y yo conozco personas que tienen muchos títulos pegados en la pared pero están quebrados tengo muchos tíos así muchos tíos hay muchos títulos en las paredes pero con muy poquito dinero con deudas y veo gente con 15 años 16 años 17 años de edad haciendo videos en YouTube haciendo TikToks ganando mucho más que algunos tíos míos entonces te voy a enseñar cómo tú puedas ganar dinero a través del network marketing ok aquí te voy a enseñar lo siguiente entonces fíjate lo siguiente que te voy a mostrar es cómo tú puedas ser un empresario independiente ok cómo puedas construir un negocio exitoso desde casa entonces fíjate esto que te voy a decir es totalmente opcional pero yo te recomiendo o sea si eres una persona que dices sabes qué a mí me gusta y yo yo Quetzalópez tuve la oportunidad en algún momento de ser presidente ponme uno en el chat si tú conoces la Canaco o la Cámara Nacional de Comercio ponme uno en el chat si conoces la Canaco o si no conoces bueno no hay problema que es la Cámara Nacional de Emprendedores de Comercio es en México ok también una la Cámara Hermana es la Coparmex la la Cámara también patronal y bueno cuando estaba ahí una de las claves que aprendí es que los grandes empresarios no se limitan a una sola fuente de ingresos que ellos buscan múltiples fuentes de ingresos ok entonces yo te voy a decir esta forma de ingresos que tú puedes estar ganando de inversiones de cuatro formas puedes estar ganando inversiones de cuatro formas y luego ganar también dinero de esto y ganar dinero del dropshipping si tú invitas si tú promueves en tus redes sociales te vamos a enseñar un sistema para que tú puedas anunciar esto en tus redes sociales y la gente te va a empezar a preguntar oye cómo puedo ganar dinero igual es más hay gente que está aquí ponme un yo en el chat si tú llegaste a esta presentación o si eres socio si llegaste a la presentación por redes sociales porque viste alguna historia de alguien y dijiste yo me voy a inscribir aquí tenemos a María Arellanes que está ganando alrededor de dos mil dólares mensuales y llegó por redes sociales tenemos a Denilson a Diana a Ilín tenemos varias personas que han llegado por redes sociales por Instagram entonces tú vamos a decir cómo poner un anuncio y las personas van a llegar te van a preguntar y cuando tienes tres personas ok tú vas a ganar 150 dólares al mes ahora es bien sencillo porque cuánta gente conoces allá afuera que le gustaría ganar más dinero yo creo que todo el mundo allá afuera quiere ganar más dinero correcto y no para qué estudian o para qué trabajan todo el mundo allá afuera quiere ganar más dinero con tres personas que invites ganas 150 dólares al mes cuando tienes a 12 personas en tu equipo ganas 600 dólares al mes cuando tienes 30 personas o más en tu equipo ganas 1000 dólares al mes ok y tómale escuincho de esta tabla no te voy a hablar mucho de esto porque es totalmente opcional pero es un muy buen ingreso fíjate lo siguiente a mí algo que me gusta de IA es que las inversiones y el dropshipping es para multiplicar tu dinero en inversiones tú vas a ganar dinero 2% diario 3% diario 5% diario es una gran cantidad de dinero es muchísimo si tú supieras el banco si tú pones tu dinero en tu banco en el que banco que tengas te va a dar del 1 al 3% o hasta el 5% anual anual tú aquí puedes ganar de ese 1 a ese 5% todos los días te vamos a enseñar cómo hacerlo pero para eso hay que invertirle dinero ok y hay gente que me dice oye Ketzal ya estoy aprendiendo a hacer inversiones pero no tengo dinero para invertir y le digo perfecto conoces a tres personas que les gustaría ganar más dinero y me dicen sí claro que sí invítalas y ya vas a ganar 150 dólares esos 150 dólares los inviertes y ya no son 150 ahora son 300 dólares 500 dólares ahora se transforman en mil dólares de esos mil dólares puedes pagar la siguiente mensualidad o si estás gratis pues ya no pagas la mensualidad pero ya tienes mil dólares el siguiente mes esos tres se invitan a tres y ya eres 600 ahora te llegan 600 dólares agarras una parte para ti y la otra parte para multiplicarlo en las inversiones y es de esa forma que al rato vas a tener cuentas de ahorro mira te voy a decir lo siguiente no sé cuál sea tu situación pero casi casi te puedo prometer que en todos tus años y tal vez hay uno o dos aquí en el chat que son la excepción a lo que voy a decir pero casi casi te puedo prometer que no tienes ahorrado por lo menos 10 veces lo que ganas mensualmente o sea si ganas ahorita 10 mil pesos estoy casi seguro que no tienes 100 mil pesos ahorrados en tu cuenta bancaria si ganas 20 mil estoy seguro que no tienes 10 veces ahorrado tal vez uno o dos aquí sí pero de gran cantidad gran porcentaje no lo tiene ahorrado imagínate que en el próximo año en los próximos 12 meses vas a poder hacer lo que tal vez no has hecho en todo el tiempo que has estado trabajando en tu vida y eso es algo que me emociona mucho porque eso fue lo que pasó en mi vida en mi primer año en IAM tuve más ahorros que los que había tenido en mis últimos 16 años trabajando impresionante así que mi gente ¿quién está emocionado por la información que dice quien dice yo veo yo veo el potencial si me gusta quiero ser parte del proyecto me gustaría ser parte del proyecto yo me veo ganando yo me veo ganando de redes sociales yo me veo ganando de Instagram yo me veo ganando y apoyando a mi familia yo me veo teniendo un carro nuevo yo me veo teniendo una casa nueva yo me veo transformando mi realidad yo me veo no volviendo a subirme al camión o yo me veo no volviéndole a poner gasolina a este carro que ni siquiera me gusta yo me veo teniendo un mejor carro del que tengo yo me veo con una mejor calidad de vida para mi familia ok ya hablamos muchísimo dinero pero lo más importante es en quién te vas a convertir quién te vas a convertir para llegar a ese punto donde tú ya te estás viendo wow eso es impresionante y ahora te voy a decir las promociones exclusivas te quiero dar estas promociones que son exclusivas solamente en esta presentación vas a ver estas promociones así que estate bien atento porque son promociones limitadas ok quiero aclararte que esta presentación es muy distinta a todas las demás presentaciones por las promociones que vamos a dar justo aquí ok es muy distinta así que asegúrate de tomar nota y de tomar screenshot ok entonces fíjate lo siguiente y quiero aclararte lo siguiente el precio que tú vas a acceder de todo lo que te voy a decir a continuación o sea tú vas a poder acceder de con tu inscripción y quiero ponerte por aquí lo siguiente ok con lo que te voy a mostrar a continuación tú vas a poder acceder a lo siguiente número uno tú vas a poder tener un plan para en los primeros fíjate esto primeros treinta días tú vas a poder ganar de trading arriba del veinticinco por ciento hasta el cien por ciento de lo que tú inviertas número uno número dos de tus redes sociales si te si te gusta la parte de las redes sociales te vamos a enseñar cómo incrementar el veinticinco por ciento de tus redes sociales si tienes cien contactos que tengas ciento veinticinco si tienes mil contactos que tengas mil doscientos cincuenta contactos aparte te vamos a enseñar a monetizar redes sociales vas a tener entrenamientos de desarrollo personal y mindset mentalidad para ser un ganador tienes que tener mentalidad de ganador para ser exitoso tienes que tener mentalidad de éxito y te vamos a enseñar el plan de acción el game plan para que tú puedas ganar de seiscientos a mil dólares de aquí al primero de agosto de este mismo año oye del año que entra no de este mismo año hay gente que con tan solo este ingreso de seiscientos a mil dólares estamos hablando de doce mil a veinte mil pesos mensuales ya es más de lo que ganan mensualmente puede que para ti sea igual o tal vez es la mitad pero bueno es un buen incremento es un buen ingreso ok ahora ya tomaste screenshot a esto toma el screenshot y a continuación te voy a dar la promoción ok todo esto todo esto que te estoy dando tiene un valor de inscripción o sea tú tú tendrías que pagar por lo menos trescientos veinticinco dólares hasta novecientos dólares para obtener todo esto que te acabo de decir de trescientos veinticinco a novecientos dólares pero esta noche tenemos la promoción exclusiva y tú puedes entrar a la presentación de mañana y vas a ver otra promoción no van a estar estas promociones porque este es solamente el día de hoy ok tenemos una promoción especial y solamente por las primeras tres horas así que esta promoción es solamente por las primeras tres horas ok nada más tres horas estas primeras tres horas y es hasta hoy a la una de la mañana bueno hasta el viernes una de la mañana hora ciudad de méxico las próximas tres horas tienes la promoción de que en vez de que te inscribas con trescientos veinticinco dólares solamente vas a pagar ciento noventa y nueve punto noventa y cinco solamente pagas ciento noventa y nueve dólares ya te estás ahorrando para iniciar ciento veinticinco dólares de inicio número dos te vamos a dar treinta dólares desde que inicias tienes treinta dólares para invertir en forex ok te vamos a enseñar cómo invertir treinta dólares y llevarlos a tres mil dólares escuchaste bien ni siquiera lo importante son los treinta es lo que vas a hacer con esos treinta dólares número tres te vamos a dar un bono de cien dólares en binarias cien dólares escuchaste bien cien dólares tú te inscribes y tienes cien dólares en binarias en la aplicación de iQsend y te vamos a enseñar cómo estar multiplicando todo esto ok siguiente canal de señales cincuenta dólares en un canal de señales o sea básicamente vamos a regalar un canal de señales que tiene un costo de cincuenta dólares solamente tendrías que pagar cincuenta dólares para estar recibiendo señales todos los días de un trader llamado Ángel Guerrero es un master es un crack uno de mis mentores que tan solo con copiar las señales de ese canal es más quien ganó en las últimas veinticuatro horas quien ha ganado dinero de ahí quien ha ganado dinero de ahí sé que hay mucha gente aquí en el chat que ha ganado dinero en las últimas veinticuatro horas es más si alguien quiere poner cuánto dinero ganó en las últimas veinticuatro horas pongo ahí en el chat cuánto ganaste en las últimas veinticuatro horas y sé porque varios de ustedes algunos me mandaron un mensaje de líder gané quince dólares hoy gané veinte dólares María me mandó mensaje de ciento veintiún dólares mientras dormía la aplicación vale cincuenta o sea realmente vale más de cincuenta dólares ok una aplicación de señales donde cuesta veinticinco dólares te la vamos a incluir también y sesiones de planning exclusivas por un valor de arriba de cincuenta dólares en las mañanas y en las noches todo eso tiene un valor de trescientos ochenta dólares pero hoy te lo vas a llevar solo por ciento noventa y nueve punto noventa y cinco en las primeras tres horas así que si tú ya habías visto la información antes del día de hoy ya estás preparado imagino que ya estás preparado tal vez ya ahorraste y ya vienes preparado si es la primera vez que ves la información asegúrate de inscribirte en las primeras tres horas ok así que toma el screenshot de esto toma el screenshot voy a pasar a la siguiente promoción porque sé que tal vez dices sabes que es que yo no tengo el dinero ahorita pon un dos en el chat si tú eres ese caso que dices es que yo no tengo el dinero ahorita se me complica mucho conseguirlo en las primeras tres horas si tú tienes el dinero tienes la forma de inscribirte ahorita aprovecha porque te vas a llevar un paquete de un valor de arriba de trescientos ochenta dólares ok que de hecho sumando el precio de esto y no está sumado esto sumando el precio de esto estamos hablando de arriba de setecientos dólares setecientos dólares por tan solo ciento noventa y nueve dólares ok y bonos de trescientos ochenta dólares entonces fíjate si tú eres de las personas que sabes que yo no lo consigo ahorita pero dame más tiempo tenemos una promoción por veinticuatro horas y estas primeras veinticuatro horas igual no pagas tres veinticinco pagas dos treinta y cinco dólares ya no vas a pagar los ciento noventa y nueve pagas doscientos treinta y cinco si te inscribes en las primeras veinticuatro horas ok pero te llevas un bono de trescientos setenta y dos dólares entre todo esto entre el ahorro el bono de Forex el bono en binarias el canal de señales la aplicación de señales y las sesiones de training exclusivas y si dices oye Quetzal pero yo dame un poquito más de tiempo tenemos la promoción setenta y dos horas ok esta promoción es de setenta y dos horas déjame te corrijo esto de aquí esto en vez de ponerlo aquí está en vez de ser a la una de la mañana va a ser hasta las diez pm ok hasta las diez pm del día estamos hablando que es jueves viernes sábado domingo diez pm del día domingo este domingo te cuesta igual doscientos treinta y cinco dólares pero te llevas un bono un poquito menos trescientos veintidós dólares pero buenísimo ¿qué te recomiendo yo? asegúrate de inscribirte cuanto antes si te inscribes en las primeras setenta y dos horas te llevas trescientos veintidós dólares de bono si te inscribes en las primeras veinticuatro trescientos setenta y dos dólares de bono y en las primeras tres horas trescientos ochenta dólares de bono que puedes multiplicar ese dinero ok impresionante así que mi gente si te gustan los viajes nos vamos al siguiente retiro de liderazgo vamos a tener un viaje a Cancún es en octubre anótalo octubre nos vamos a Cancún ahora que ya estés dentro del equipo te vamos a pasar las bases te vamos a decir qué es lo que necesitas hacer para sí o sí calificarte este viaje irte con todos los gastos pagados a Cancún en el mejor hotel los mejores hoteles siempre nos quedamos y aparte te vas con cuarenta mil pesos en la bolsa dos mil dólares en la bolsa y bebidas incluidas alimentos incluidos diversiones diversión incluida atracciones incluidas y avión incluido así que todos los que se inscriban en estas primeras 72 horas les vamos a dar el plan de cómo ganarse este retiro de liderazgo y aparte de eso tenemos un viaje anótalo primero de agosto primero de agosto tenemos un viaje a la ciudad de Guadalajara México Guadalajara, México tenemos un entramiento uno de los más grandes líderes en la industria de desarrollo personal de network marketing de inversiones van a estar el equipo de inversionistas los educadores de HFX van a estar aquí en Guadalajara Alex Morton que es vicepresidente de la compañía Chairman Elite con más de un ingreso más ingresos de arriba de un millón y medio de dólares mensuales imagínate sobre 30 millones de pesos al mes pesos mexicanos y ese viaje es el primero de agosto en Guadalajara así que mi gente regreso aquí mi Instagram voy a darte dos minutos para escribir tus preguntas no sé si tengas alguna pregunta alguna duda ponme en el chat me puedes escribir ahorita tus preguntas voy a contestar algunas preguntas y voy a contestar para empezar algunas que son muy comunes dudas comunes que la gente constantemente pregunta oye Quetzal ¿qué hago si no tengo el tiempo suficiente para entrar? hay gente que ponme un uno en el chat si tú dices sabes que yo sí quiero entrar pero no tengo el tiempo bien sencillo si ahorita no tienes tiempo para hacer un negocio espero que lo que estés haciendo te dé tanto dinero como para tener el gran estilo de vida que tú deseas pero adivina qué yo sé por experiencia porque yo era esa persona que no tenía tiempo que no ni siquiera me alcanzaba para un estilo de vida digno porque usualmente los trabajos que son de mucho tiempo son los que menos pagan interesante ¿no? la gente que más trabaja y que más esfuerza usualmente es la que menos gana interesante ¿no? Germán pregunta oye el país no importa el país te puedes inscribir de cualquier país tenemos organización IAM Academy está en 180 países así que te puedes inscribir desde donde donde sea Bolivia tenemos usos en Bolivia tenemos gente en Bolivia que está ganando mil, dos mil, cinco mil quince mil, veinticinco cincuenta mil dólares mensuales así que bienvenido Germán si me inscribo en las últimas tres horas tendré capacitación para aprender cómo invertir Brenda claro que sí si te inscribes o sea tú por inscribirte ya tienes capacitación para saber exactamente cómo invertir cómo multiplicar tu dinero cómo llevar tus cuentas a grandes cantidades ¿ok? dice estoy estudiando y no tengo tiempo para conseguir el dinero ¿ok? fíjate que mucha gente de Sinaloa estaba exactamente igual tenemos un equipo muy arriba las chicas de Sinaloa la mayoría de ellas estudiantes estudiantes algunas de preparatoria algunas de universidad que tampoco estaban trabajando pero hoy en día muchas de ellas ganan más que sus papás bueno impresionante y ahora muchas de ellas son la fuente y principal de casa entonces valdría la pena yo pienso ¿qué prefieren? estudiar para luego salir para tener un trabajo que tampoco les va a alcanzar o mejor ponerte desde ahorita a conseguir y ver la forma como me inscribo y antes de terminar la carrera ganar más que mis profesores interesante ¿no? preguntan ¿y cuánto es de conseguir el dinero para invertir en El Salvador? todo es igual 199 dólares si te inscribes en las primeras tres horas o a partir de 24 235 dólares ¿ok? buenísimo las personas que contestaron que ganaron hoy son porque ya están inscritas así es Claudia toda la gente que ya está ganando son porque son socios están inscritos exactamente yo también quiero ganar como los que dijeron que están ganando como María ok buenísimo me inscribió en privado Fernando que quiere ganar como María perfecto Fernando inscríbete inscríbete bienvenido al equipo bienvenido ¿va? así que mi gente vamos a comienza el tiempo así que tenemos hasta la una de la mañana ahora Ciudad de México se quedan dos horas y media para que se termine esta promoción buenísimo 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 y para las personas que dicen sabes que yo sí quiero entrar pero no tengo el dinero mi gente si has trabajado tanto tiempo y no tienes el dinero para tomar una oportunidad que puede transformar tu vida algo estás haciendo mal eso es lo que me dijeron a mí algo estás haciendo mal que sabe porque trabajas mucho no tienes tiempo pero tampoco tienes dinero algo estás haciendo mal así que mi gente eso es como lo vamos a hacer pregunta angostura ¿dónde se deposita el dinero? tú te inscribes dile a la persona que te invitó díganle a la persona que los invitó que quieren ser parte del proyecto y les van a mandar un link para que se inscriban ok les van a mandar un link para que se inscriban y ya con eso te puedes inscribir puedes formar parte del equipo buenísimo ¿y cómo te puedes inscribir? te puedes inscribir con tarjeta de crédito tarjeta de débito en efectivo puedes hacer transferencia a la persona que te invitó yo te recomiendo que te inscribas con tu tarjeta ya sea de crédito o de débito puedes pedirle prestado a alguien una tarjeta a un papá a tu mamá a un primo o al vecino no sé al novio a la novia y te puedes inscribir ¿vale? dicen aquí la inversión no la tengo y nadie me quiere prestar para hacer la inversión pues bueno hay que ser creativos hay que ser creativos yo hice una lista yo no tenía el dinero tampoco tenía quien me prestara hice una lista de 10 personas y después de hablar a las 10 conseguí el dinero y me inscribí en esa misma noche vi la presentación esa misma noche me inscribí así que pues mi gente por mi parte es todo tengo tenemos 7 personas que ya se están inscribiendo en este momento estoy viendo aquí el chat de socios y están poniendo quienes ya están tomando acción quienes ya se están inscribiendo y listo puedes hacer una rifa vender comida empeñar algo vender aguas en los semáforos o vender no sé pan lo que sea pero tú puedes generar el ingreso mi gente quiero darte la bienvenida a todos ustedes a la comunidad de emprendedores online más grande latinoamerica quiero darte la bienvenida a IAM Academy te deseo total éxito felicidades te quiero dar la bienvenida al equipo bienvenido a transformar tu vida y pues solamente decirte que lo único que necesitas es una decisión es la decisión de transformar tu vida es la decisión de ir por la vida de tus sueños es la decisión de hacer lo que tú quieras de tu vida ¿cuántas veces hemos visto la película del Titanic? hemos visto varias veces la película del Titanic y siempre sucede la misma pero ¿por qué la seguimos viendo? porque hay algo interesante pero te quiero decir algo en la película del Titanic siempre sucede lo mismo al final se hunde el barco y el niño rico se queda congelado ahí Leonardo DiCaprio se queda congelado en las aguas y la vuelves a ver y pasa lo mismo lo vuelves a ver lo pasa lo mismo te quiero preguntar todas las mañanas que te levantas y vas a ese empleo y vas y generas ingresos de la misma manera tú ya sabes el final de tu película tú ya sabes cómo va a terminar tu película la pregunta es ¿por qué le sigues dando play a la película de tu vida? mi gente es momento de transformar tu vida es momento de hacer algo distinto es momento de tomar la decisión de ir por la vida que te mereces y por la vida de tus sueños pudiste haber nacido en cierto lugar pero tú puedes tomar la decisión de ir y tener una vida totalmente distinta te mando un fuerte abrazo bendiciones mucho éxito y espero verte próximamente aquí en el equipo bendiciones a todos ustedes felicidades por estar aquí mi nombre es Quetzalópez y nos vemos en la siguiente chao chao marca a la persona que te invitó y dile que estás listo para comenzar marca ahora mismo a la persona que te invitó y dile que estás listo lista para comenzar nos vemos en la próxima gracias a todos a la persona I need to know Could you be the one to call When I lose control I, 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 I I need your love I, 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 I I need your love